Empiezo a pensar en ti En lo que has hecho tú por mí Y te puedo ver en una cruz En tu rostro puedo ver El resplandor de un eterno amor Y cuando la sangre recorre tu cuerpo Solo tú guardas silencio Humilde te entregaste Por amor Quiero amarte En cada instante de mi vida Quiero adorarte Y entregarme día a día Contemplar en el silencio Que tú eres Dios Mi eterna melodía Empiezo a pensar en ti En lo que has hecho En lo que has hecho tú por mí Y te puedo ver En una cruz En tu rostro puedo ver El resplandor de un eterno amor Y cuando la sangre recorre tu cuerpo Solo tú guardas silencio Solo tú guardas silencio Quiero adorarte Quiero adorarte Y entregarme día a día Contemplar en el silencio Que tú eres Dios Que tú eres Dios Mi eterna melodía Y cuando la sangre recorre tu cuerpo Solo tú guardas silencio Solo tú guardas silencio Humilde te entregaste Por amor Por amor Quiero amarte En cada instante De mi vida Quiero adorarte Y entregarme día a día Contemplar en el silencio Contemplar en el silencio Que tú eres Dios Mi eterna melodía Contemplar en el silencio Que tú eres Dios Mi eterna melodía Contemplar en el silencio Contemplar en el silencio Contemplar en el silencio Que tú eres Dios